La Universidad César Vallejo es el primer equipo peruano en entrar en competencia en la Copa Libertadores 2022. El cuadro poeta tendrá como primer oponente en la fase 1 al peligroso y laureado Olimpia de Paraguay. Este primer duelo entre el combinado trujillano y el paraguayo se disputará este día miércoles 9 de febrero en el Estadio Nacional de Lima. La Conmebol programó como hora de inicio de las acciones las 7 y 30 de la noche. La revancha se jugará la próxima semana, por lo que la Universidad César Vallejo deberá aprovechar su condición de local para sacar una diferencia que le permita viajar con algo de tranquilidad rumbo a la ciudad de Asunción. El partido se jugará en nuestra capital, debido al mal estado en que se encuentra el terreno de juego del Estadio Manzichi. El coloso trujillano se encuentra aún en refacción, por lo que no puede ser utilizado ni para la Copa Libertadores ni el torneo local. Justamente, el último fin de semana la Universidad César Vallejo tuvo que hacer de local en el Estadio Carlos Olivares de Pacas Mayo antes Cienciano, en un duelo que acabó empatado sin goles y que dejó algunas dudas en cuanto al rendimiento de los poetas de cara a su desafío internacional. Por su parte, Olimpia no llega en su mejor momento a este cotejo. El Rey de Copas, como es conocido, atraviesa una crisis económica e institucional que se ve reflejada en magros resultados. El fin de semana solo pudo empatar como local 2-2 ante General Caballero, un equipo que apenas debutaba en la Primera División Paraguaya.